Familiares y activistas celebraron una misa para recordar a las víctimas de desaparición forzada y exigir justicia por las personas que siguen sin ser encontradas o que han sido asesinadas en Ciudad Juárez. En la misa estuvieron presentes familiares de más de un centenar de víctimas de desaparición forzada y feminicidios que buscan una justicia que no llega, pese a que algunos casos suman más de una década. Una de las presentes era Norma Laguna, mamá de Idal y Juache Laguna, desaparecida el 23 de febrero de 2010, quien aseguró tener la esperanza de que su hija regrese y que las autoridades ayuden a encontrarla. Y el venir aquí pues es una esperanza, la esperanza que yo creo que nunca se pierde, de que algún día regresen nuestros hijos, nuestras hijas. Y es lo que nos mantiene, los que nos mantiene de pie y Dios pues que nos sigue dejando estar aquí para seguir en la búsqueda. Laguna lamentó que el problema de la desaparición de personas siga creciendo en México. Además, dijo que lo más grave es que las autoridades no hacen nada por encontrar a sus familiares.